Música ¿Qué tal amables televidentes? Sean ustedes muy bienvenidos al noticiero central de Telesur. En la información del día de hoy, por horas de la mañana, la Liga contra el Cáncer de Moqueo agilizó una feria informativa en la Plaza de Armas como parte de la campaña Prevención 365, el cual tiene por objetivo generar conciencia en la población sobre la importancia de prevenir el cáncer de piel a través de la realización de chequeos y de la protección de los rayos UV durante los 365 días del año. Bueno, el día de hoy tenemos que empezar con la campaña que se ha propuesto el día de hoy, 20 de enero, la prevención del cáncer a la piel. El día de hoy que son 365 días que estamos previniendo el día de hoy que nos ha tocado hacer esta prevención para no tener el cáncer a la piel y cómo protegernos, cómo cuidarnos. Entonces, en este folletito están todas las indicaciones, no cómo protegernos para no tener el cáncer a la piel, porque está habiendo bastante cáncer a la piel. A nivel nacional ya son como 500 ya fallecidos en diferentes zonas. Entonces, debemos cuidarnos a que moqueo, porque en moqueo acá tenemos más rayos solares que tenemos a que moqueo. Entonces, el día de hoy nosotros estamos apoyando acá la Liga Lucha contra el Cáncer. Bueno, que es la Presidenta, la Última Ramírez, que también soy una de las voluntarias y siempre también otros grupos de mares que han venido a apoyarnos, que están por ahí también apoyando a esta campaña. Como siempre nosotros estamos al llamado de cualquier apoyo que tenga, lo que necesite, salud y todo, siempre estamos prestos a apoyar en todo lo que se pueda apoyar como clubes de mares también. Claro, en todo caso, ¿cuál sería la recomendación para las personas para que prevengan el cáncer a la piel, ya que en moqueo hace mucho calor y también en la playa? Así es, usar los lentes, usar los sombreros de ala ancha, tener siempre las sombrillas, los sombreros, ropa de baño, cómo usarlos para echar nuestros bloqueadores. No hay que usar los bloqueadores, a los niños, que es más fuerte el sol que da a los niños, que están con la piel más fresca, entonces a los niños protegerles, ponerles su sombrerito, ponerles el bloqueador, incluso se deben decirlo antes, ¿no? Porque muchas veces las mamás no nos preocupamos en cuidar a los niños, a veces nosotros nos ponemos el sombrero y no nos ponemos a los niños, a los niños más que todo, y la manera también de los alimentos, bastante líquido, bastante fruta también para los niños y nosotros mismos para así cuidar y prevenir esta piel de cáncer que está dando a nivel mundial y nacional, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo esta campaña, que es la Liga Lucha contra el Cáncer, ¿no? Entonces, venimos, decimos que todas las personas se acerquen a la Liga contra el Cáncer, también ahí donde les darán un fechecito, que puedan ir a la consulta sobre el piel al cáncer, y también va a haber otras campañas, y también el día 28 de este mes de enero, también tenemos en la Chacra, la Olla, donde también tenemos la campaña, ¿no?, también el cáncer a la piel, que vamos a hacer a todos los mamás que se acerquen, que vayan a la feria, también estaremos ahí haciendo esta campaña, que es el cáncer a la piel. ¿Hasta qué hora se va a quedar acá haciendo esta campaña? Vamos a ir hasta la 1, 2 de la tarde, vamos a ir haciendo esta campaña, ahí nos quedamos haciendo esta campaña para todas las personas que se acerquen, y estamos también yendo a los alrededores, donde está la gente, entregando los folletitos, entregando los hechos, los hechos para esa prevención, de que es el cáncer a la piel. La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, el día de hoy, clausuró una tienda de colchones, ubicada en la avenida Balta, cerca de Lóvalo Mariategui. El abogado Mario Jorge Román, de la subgerencia de ejecución coactiva, manifestó que esa tienda funcionaba de manera ilegal, y no contaba con licencia de funcionamiento. Adentro, 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 y no contaba con licencia de funcionamiento. ¿Se van a llevar todos los productos? No, 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 solo se está embargando hasta el monto que está debiendo. ¿Va a ser el monto que está subiendo? No, todavía no, todavía no. Junto nos vamos ya. O si no, ¿sabes qué? Suequín. No, le está ahí. Así que terminen que vaya con dos municipales, ya para que le ayuden a bajar. ¿Sí? Que me esperen en el banco, una gente que me esperen ahí en la cochera. Andrés. Espere, espere. ¿Cuál es la multa? No, que espere también, Daniel. Espere. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Esos colchones, son los que tienen en fábrica. Sí. Esos, eso ya, de esa manera. ¿No toca a cosas de filmar con el lato también? Claro. Sí, ya tiene que filmar. Tienen que dar una punta en la cual, hace que... Acá se le han dejado, acá se le han dejado. Que sí se están llevando. ¿Ten ningún motivo ella? Ya vamos a poner... ¿Hasta que ella? No se va a abrir, porque vamos a seguir con el proceso. Háganlo. Háganlo, por eso que quieran. Pero ya no pueden abrirlo. De abrirlo, ya te estoy anticipando, ya está todo filmado. Lo abre, los denuncios por desacato, desobediencia de la autoridad. Ya tienen que ver ustedes dónde pasar estas cosas a un local apropiado de concreto, aireado y con extinguidores. Vengo a esta diligencia, ¿no tienes un solo extinguidor? Sí. Imagínate una chispa a un portocircuito que sea ahí, ¿a dónde están? ¿A dónde están? Sácame, la demuestra, ¿no? Acá por lo menos si te ha detenido unos, dos, tres, si te ha detenido mía para la cantidad de colchones que tienes. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Doctor, estamos en vivo, ¿cuál es el motivo de la clausura de este local? ¿Qué ha incumplido, tal vez, algún requisito? Está bien, no, no. Estamos en vivo, tiene multas, tiene multas, no tiene licencia, está operando en forma ilegal durante muchos años. Las tres multas son de aproximadamente 2.600 soles. ¿Se va a continuar con esta política de trabajo? Por supuesto, hay muchos locales que van a cobrar la misma suerte porque tienen multas, están funcionando de manera ilegal sin tener licencia de funcionamiento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el bloque? ¿Bloque? Claro, ahí está. ¿Bloque? 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 ¿Asegura con candado todo, dale? ¡Bloque! ¡Avanche! ¡Potesta! ¡Avance! ¡Bloque! ¡Ahora, espacios! ¡Ahora, espacios! La persona, un poquito. Mariano, ya rida. Que no pase ni una persona, rida. Ya déjalo, compadre, que vea cómo sale. La persona, una chupa, una chupa. La persona, una chupa. La persona, una chupa. La persona, una chupa. El presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua, Franklin Cauna, manifestó que el día de hoy van a sostener una reunión con los vecinos de la Zona 1, Zona 2 y Zona 3 del Centro Poblado de San Francisco para tratar el tema de los problemas sobre los recibos de agua. Nosotros, como Junta Vecinal de San Francisco, vamos a tener una reunión a las 7 de la noche, en la avenida 28 de Julio, afuera del Jardín Virgen de Fátima. Ahora, estamos convocando a los vecinos de 28 de Julio, a vecinos de la Zona 1, Zona 2 y Zona 3, que tengan el problema, ¿no?, de la EPS en Moquegua, que se les ha cobrado excesivamente en este mes de enero, ¿no? La facturación, en el caso de muchos vecinos, ha venido sobrevalorada sobre más de 300 a 400 por ciento. Vecinos que pagaban solamente 22 soles, ahora se les ha llegado el recibo de 370 soles, 220 soles, 175 soles, 180 soles, 200 soles. Y realmente esto ya es algo alarmante, porque no estaría funcionando muy bien los nuevos medidores que han instalado la EPS en Moquegua recién en este año pasado, 2016, y por lo cual ha perjudicado a los vecinos del Centro Poblado de San Francisco. Y por ese motivo, nosotros como dirigentes convocamos esta reunión para poder ver si se le ha solucionado el problema a cada uno de los vecinos, tal como se comprometió la EPS en Moquegua a cobrarle solamente su tarifa plana, ¿no?, que era 18 soles, 60 o 22 soles, porque no, este recibo al parecer estaría mal, un mal funcionamiento el medidor. Ahora, el otro argumento de la EPS en Moquegua es que podría haber fugas de agua. Consideramos que si fuera una fuga de agua, realmente sería, pues, un charco de agua o sería una piscina en el caso del domicilio, porque 300 soles son más de 70, 80 metros cúbicos, ¿no?, que son más, puede, más de 80 cilindros. Eso también sería realmente imposible. Es más, hemos nosotros verificado en domicilio de algunos vecinos en San Francisco y hemos encontrado que no tienen fuga de agua. En todo caso, creo que el que estaría fallando son los medidores nuevos que han instalado. Y eso creo que es suficiente argumento para que la EPS deje de instalar medidores en el Centro Poblado de San Francisco, ya que no garantiza un servicio eficiente esa calidad de medidores. Ahora, los vecinos han señalado de que si no hay solución a este problema del excesivo costo de los medidores, van a ya iniciar una medida de lucha, una movilización en contra del EPS de Moquegua por perjudicar la economía de los vecinos de 28 de julio. En todo caso, creo que recalcamos la invitación el día de hoy, viernes a las 7 de la noche, en la avenida 28 de julio, afuera del Jardín Virgen de Fátima, para poder ya recoger los informes de los vecinos si se les ha solucionado y también llegar a acuerdos, si en caso no ha solucionado la EPS de Moquegua estos cobros excesivos en la tarifa del agua de los vecinos afectados en 28 de julio y demás zonas también del Centro Poblado de San Francisco. Franklin, ¿cuál es la solución que en este caso la EPS tendría que poner a estas personas que prácticamente han sido muy elevados los costos de los meses anteriores? Bueno, nosotros hemos planteado a la EPS de Moquegua de que como son más de 15 a 20 vecinos que se les ha cobrado excesivamente y de repente un poco más en todo San Francisco, porque acá solamente tenemos el reporte de 28 de julio, no tenemos el reporte de otras zonas, en todo caso creo que son mucho más los vecinos afectados y nosotros hemos exigido a la EPS y creo que también está de acuerdo la EPS de Moquegua a que solamente se les cobre en el mes de enero su tarifa actual, su tarifa anterior, su tarifa plana, que los que pagaban 18 soles 60 en el mes de diciembre, en este mes de enero tengan que pagar la misma tarifa de 18 soles 60 y otros vecinos que pagaban 22 soles en el mes de diciembre tengan que pagar también el mismo monto de 22 soles en este mes de enero. Hasta que la EPS ya solucione el problema del medidor o en algunos casos de repente también es fuga de agua. En todo caso creo que la EPS se ha comprometido a verificar domicilio por domicilio cuáles son las fallas en cada uno de estos casos. Y conforme se va verificando la falla, ya para el mes de febrero se le vaya cobrando lo que realmente consume y que no haya ninguna falla del medidor ni tampoco no haya ningún excesivo aire y tampoco no haya ninguna filtración o ninguna de repente que esté fallando algún inodoro. Todo eso se tiene que hacer durante este mes de enero para que el mes de febrero no haya ningún problema. En todo caso creo que la solución es que los vecinos que se les ha venido el recibo por más de 100, 200 soles paguen el monto que pagaban en el mes anterior del mes de diciembre. Esa es la solución que se le ha... Hemos llegado a un acuerdo con la EPS Moquegua pero esperamos que se haga efectivo esto y que no quede solamente en palabras. En todo caso creo que los vecinos nos darán la respuesta si realmente se les ha solucionado de esta manera. Caso contrario, el día de hoy recogeremos los informes de los vecinos y en base a eso creo que ya estaremos tomando decisiones más contundentes de ya poder de repente iniciar una medida de lucha contra la EPS Moquegua por no solucionar los problemas en el plazo inmediato de los vecinos para que no sean perjudicados en su economía, en su tiempo y en su salud también porque genera malestar. En todo caso creo que esperaremos el día de hoy la reunión y en los próximos días estaremos dando informe a los medios de comunicación de qué medidas vamos a tomar si en caso de la EPS no ha solucionado los problemas de los vecinos. ¿Es la primera vez que ocurre esto en este sector de San Francisco o anteriormente se han presentado estos tipos de problemas? Mire, en el caso de los nuevos medidores que se han instalado el año pasado recién en el mes de octubre, noviembre, diciembre y de manera sorpresiva porque a muchos vecinos no se les ha comunicado que se les iba a instalar medidor solamente se les ha comunicado de que se les iba a hacer el cambio de tapa, de agua solamente eso pero aprovechando la buena voluntad del vecino esta empresa que ha contratado la EPS Moquegua de Tacna para la instalación de medidores aprovechó la buena voluntad del vecino y instaló los medidores de manera digamos, no autoritaria, sin la autorización del vecino y eso pues hoy en día ha causado justamente este cobro irregular de la EPS Moquegua en el mes de enero porque solamente la EPS señaló que en este mes de enero el primero de enero recién se iba a tomar lectura del nuevo medidor para hacerle el cobro el recibo a los vecinos recién se está originando este malestar justamente porque recién se instalaron medidores en la zona de 28 de julio y primero de mayo de San Francisco en todo caso creo que mire, recién son medidores nuevos recién es este proyecto y ya está generando ya malestar cobros excesivos y que nos puede esperar si instalan pues los más de 500 o 1000 medidores que piensan instalar aquí en San Francisco en todo caso no cumplen las garantías El presidente del FEDIP Moquegua Franklin Cauna dijo que el nuevo jefe del ALA Moquegua Fidel Delgado Segarra tiene antecedentes negativos con la región Moquegua ya que habría autorizado resoluciones del ALA Moquegua para darle agua a las mineras El señor Segarra ojo que el señor Segarra ya ha sido jefe del ALA en la gestión del ingeniero Martín Vizcarra cuando era presidente del gobierno regional de Moquegua y el señor Segarra pues tiene antecedentes negativos con la región de Moquegua ya que él ha autorizado resoluciones del ALA Moquegua para poderle dar agua en todo caso a las mineras y también tiene algunos antecedentes negativos de querer autorizar en todo caso de que en el cauce del río Torata se estén no votando los escombros de la empresa Sauder Perú en todo caso creo que no nos garantiza que el señor el nuevo jefe del ALA cumpla una buena labor con la región de Moquegua por eso es que yo hago un llamado a los agricultores de Moquegua a los dirigentes de Moquegua a la población de Moquegua que estemos muy vigilantes de cómo va a actuar este nuevo jefe del ALA del señor Segarra ya con los antecedentes negativos que tiene realmente pues esperamos que actúe de buena manera sino también hay que ser vigilantes ya para también tomar las medidas necesarias hacer las denuncias correspondientes si en caso este nuevo jefe del ALA actúa en contra de los intereses del pueblo de Moquegua ojo que él era una persona nombrada en agricultura y ha tenido que renunciar a agricultura con su cargo de nombramiento para poder asumir esta jefatura del ALA no entiendo por qué teniendo cargo teniendo un sueldo el Estado en agricultura renuncia a ese cargo para asumir una jefatura del ALA cuando eso podría asumirlo bien un ingeniero moquehuano que de repente tenga también la experiencia y tenga no la buena capacidad yo creo que le está quitando un puesto de trabajo también a un profesional moquehuano no estamos muy de acuerdo con esta nueva designación pero creo que haciendo un llamado a la población a los dirigentes que estemos muy vigilantes a qué acciones va a determinar este nuevo jefe del ALA ya que de repente también podrían atentar contra los intereses del pueblo de Moquegua Franklin cambiando de tema ¿cómo van los avances en cuanto a la mesa de diálogo? para informarnos que se suspendía la mesa de diálogo de que estaba programada para el día 17 y nosotros ya estábamos preparados para ir a hilo y lamentablemente nos enteramos por un medio de comunicación que se había suspendido no estamos de acuerdo con esta dilatación del tiempo que está ocasionando la empresa minera junto con el gobierno central consideramos que esto es una burla al pueblo de Moquegua y en ese sentido esta reunión que está programada para el día 2 de febrero nosotros como representantes de la sociedad civil de Moquegua junto con los demás representantes que representan en esta mesa de diálogo con SAUDER nos vamos a reunir en la próxima semana ya para poder tomar decisiones firmes inconsecuentes contra la empresa minera SAUDER y contra el gobierno central por burlarse y atropellarse el pueblo de Moquegua ya que con esta dilatación del tiempo SAUDER a través de resoluciones está logrando la ampliación minera de SAUDER en Cojone y el pueblo de Moquegua lamentablemente pues con esta desinformación y las autoridades que no informan no conoce de este tema pero nosotros ya tenemos las resoluciones donde SAUDER está ampliando la minera sin tener autorización del pueblo de Moquegua en todo caso los representantes de la sociedad civil del pueblo de Moquegua en la próxima semana nos estamos reuniendo para tomar decisiones firmes y consecuentes contra la empresa minera y contra el gobierno central y estamos ya pensando ya en posiblemente con los demás representantes iniciar una medida de lucha por querer por atropellar los intereses del pueblo de Moquegua en la siguiente semana la presidenta de la federación de club de madres Moquegua señora Marroquín manifestó que algunos comedores han sido afectados por las recientes precipitaciones pluviales en nuestra ciudad y hace un llamado a las autoridades para que puedan realizar algún mantenimiento al respecto estamos coordinando con la municipalidad ya para ir a ver y también con miles también que hemos mandado a decir que también se vayan a ver a supervisar cómo están los comedores populares con estas lluvias que hemos tenido aquí en Moquegua también entonces ya estamos coordinando ya estamos viendo ojalá que nos den el apoyo pues también para poder dar nuestros mantenimientos porque los años pasados igualito nos ha entrado el agua todo eso entonces ahorita están ya esas fichas ya ojalá que este año ya nos den el mantenimiento a los comedores del año pasado porque también nos han perjudicado bastante bastante también las lluvias acá en Moquegua claro en cuanto a los a los alimentos normales están haciendo la entrega de los bueno en este año se va a hacer entrega el día martes porque recién se ha tenido reunión al día de ayer con el comité de gestión porque se ha elegido el nuevo comité de gestión para trabajar este año con todos los comedores populares entonces ya se ha ordenado ya se han hecho todas las gestiones que el día martes ya empezamos como un nuevo año entregar los alimentos a los comedores populares el día 24 y ya se entrega los alimentos a los comedores los vasos de leche de igual manera también están cumpliendo con la entrega de los alimentos entonces no hay ningún problema también ellos también están a veces en estera algunos vasos de leche también que se les ha entrado el agua entonces la municipalidad también tiene que ir a ver una supervisión sobre ellos porque también les ha dañado la lluvia en algunos sitios de los vasitos de leche también pero el año pasado por ejemplo se ha presentado el retraso de entrega en cuanto al vaso de leche y este año esperamos que no ocurra esto no, no ocurra está ya está bien está en orden todo ya está todo en orden por eso que se ha tenido ya reuniones y ayer ya con el comité de gestión que se ha elegido nuevo con la nueva gente que se va a trabajar entonces ya se ha firmado para que el día 24 ya se entreguen las raciones el vaso de leche normal también está atendiendo su ración no hay ningún problema tampoco pero algo más que estamos ahorita también haciendo estamos coordinando con la América en Quellaveco y con una ONG también para unos talleres que van a dar a unos comedores para que nos apoyen a hacer unos proyectos que queremos para los comunidades populares para unos proyectos que queremos presentarnos en los concursos que hace pues la municipalidad que hace el gobierno regional que hace el mismo Quellaveco hace unos concursos para que nos puedan ayudar y algún comedor salir adelante pues no estar como comedor y salir adelante como microempresa y también estamos ya en el punto de ya mi gestión también ya se va a felicitar y hemos quedado más o menos que este cambio este congreso que se haga de la federación sea en el mes de marzo porque como invitamos a las compañeras de la parte alta entonces no pueden viajar estos días que estamos en lluvia ahora en enero o febrero ya en marzo va a cambiar la lluvia entonces vamos lo estamos postergando para marzo para hacerlo en marzo el congreso de la federación de la federación para que nuestras compañeras de las partes salgan vengan acá a Moquegua para que ellas también sean parte de como juntas directivas y ellas también vengan a sus derechos vengan a ver qué es lo que les falta qué necesitan también los comedores de la parte alta entonces lo vamos a hacer para el mes de marzo lo habíamos previsto para febrero no se va a poder porque lo vamos a hacer para marzo entonces el presidente de la junta fuerza vecinal del centro poblado de Chenchen Berisario Quispe hizo un llamado a las autoridades para que pongan soluciones a la avenida minería que hasta el momento no cuenta con alumbrado público y es un peligro para los transeúntes nosotros si bien es cierto habíamos reclamado todas las cuentas oficiales hace el año pasado el año pasado habíamos reclamado sobre estas inclusive cuando había ya se ve que unos puestos se habían caído justamente en cual se había reunido con el mismo alcalde en cual dijeron que iba a poner las 48 horas en cual ahora no estamos viendo los resultados había quejas de los vecinos que había robos intentos de robos violaciones en cual los ahí transitan los señoritas jóvenes entonces creo que estamos llegando más allá a los que pongan las acciones Héctor Sur en este caso también que intervenga en este caso porque los comete ellos nosotros hemos conversado con juntas finales en cual para poder ya conversar en cual creo hasta ahorita no hay ni tipos de posiciones claro había un problema justamente en la avenida en minería cerca de un muro de contención que bueno ustedes Chen Chen no estaba pues conforme con este muro de contención ya que invadía una parte de la pista y lo reducía si efectivamente nosotros fuimos a clamar a esos lugares como junta vicina de otro lado de Chen Chen pero ahí siempre hay problemas de la junta vicinal de ahí se oponían que nosotros que velamos pero para ese estado la máxima autoridad que es alcalde en este caso de centro poblado entonces nosotros como junta vicinales hemos ido hemos nos hemos reunido en cual en la junta vicinal de ahí nos ha mirado con los malos miramientos y supuestamente nosotros hemos ido a pedir un trabajo pero en cual ha sido falso nosotros simplemente han visto con una visión de Chen Chen y esa calle es muy corta docida entonces justamente no pudimos conversar sobre este caso pero ahora sobre ese muro efectivamente es muy ustedes han visto cómo está esa calle o sea prácticamente angosto en cual creo que tienen que intervenir ahí el ministerio de transporte para que vean esta calle está bien está mal en cuanto al transporte urbano en cuanto a las compias están cumpliendo con normalidad sus rutas sí efectivamente como en persona representante sobre la comisión de transporte en cual estamos viendo las unidades las actas las actas acusadas en cual estamos viendo unos planes de trabajo en cual los transportes tienen que cumplir acuerdos de las actas que hemos ampliado a diferentes asociaciones acciones no vividas entonces creo que actualmente ha entrado una empresa nueva en cual también vamos a poner la empresa nueva que se amplie un poco más que se mejore más unidad sin este caso Vámonos a la primera pausa comercial y nosotros retornamos con más información en el noticiero central Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escoliosis, migrañas, adormecimiento de piernas y brazos. Además, cuenta con camilla de inversión para tratamiento de hernias discales. Timoteo, centro quiropráctico, venciendo limitaciones con innovaciones. Ahora, en Cable Club, llama al 053-49-1966 y realiza cualquier consulta desde la comodidad de tu casa. Solicita servicio técnico. Consulta sobre tu estado de cuenta. Realiza el seguimiento del estatus de tu orden de servicio. Conoce cuáles son los centros autorizados de pago más cercanos a tu domicilio. Horario de atención. Call center de Cable Club. De 8 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Oficina principal. De 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Llama al 053-49-1966. Call center de Cable Club. Entel Prepago presenta. Habla ilimitado a cualquier operador. Oye, un favor. Présame tu celu para llamar a mi flaca. Solamente le digo que ya estoy llegando, nada más. Ya, pero el toque nomás, ¿ah? Mira que ya es de otro operador. Ya, tranqui, hombre. Aló, 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 mi amor. ¿Cómo está mi cosita rica? Corta. Oye, ¿cómo se fue en tu examen? No, tranquila, tranquila. Tenemos por... Tenemos un tiempo, ¿no? Corta. No, tranqui, hombre. Corta. Hombre, estoy hablando, pues. Ya, un poco respeto. Corta. No te preocupes por cortar. Recarga cinco soles y habla ilimitado a cualquier operador sin gastar tu saldo. Porque las redes privadas ya fueron. Migra en TEL. Además, redes sociales por treinta días. Gran campaña médica. De Lima. ONG Glosalud. Policlínico. Dios Salud. Ahora en Moquegua. A curar asma, artritis, artrosis, epilepsia, gastritis, prostatitis, flujo vaginal, enfermedades cancerígenas, desahuciadas y otras. Consulta gratis. Ecografía de nueve órganos, más tecnología radiónica de punta, de cerebro a los pies, a solo ciento veinte sol. Últimos días. Viernes veinte de enero del dos mil diecisiete, de siete de la mañana a siete de la noche. Y sábado veintiuno de enero del dos mil diecisiete, de siete de la mañana, doce del mediodía. Gion Ayacucho diez veinte, frente al Ministerio de Trabajo, Moquegua. Gratis medicamento alemán y limpieza ocular. Los niños del centro poblado de San Antonio no tienen dónde jugar, pese a que se construyó un inmenso parque con más de siete millones entre el dos mil ocho y el dos mil once. Este se encuentra cerrado con averías en su infraestructura en pésimas condiciones. La obra se ubica en la avenida San Antonio Norte y se nomina un parque del niño y la familia. El dos de enero del dos mil ocho, el exalcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Edmundo Cuayla Olivera, dio inicio a la construcción de este monumento. Se invirtieron más de siete millones doscientos ochenta y dos mil con trescientos sesenta y nueve punto noventa y nueve soles, producto del canon y regalías mineras que el gobierno local recibió de los yacimientos mineros que explotaron las empresas transnacionales en dicha provincia. El distrito peruano de San Cristóbal es uno de los seis distritos de la provincia de Mariscal Nieto, ubicada en el departamento de Moquegua bajo la administración del gobierno regional de Moquegua en el sur del Perú. Este treinta y uno de enero estará cumpliendo setenta y tres años de creación política y compartimos esta danza tradicional de la zona. El distrito fue creado mediante la ley número 9940 del treinta y uno de enero de 1944. La capital del distrito es la población de Calacoa, ubicado a tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho metros sobre el nivel del mar. La capital del distrito es la población de Puerto Rico, un contractual de León, o schönes arrollado a tres mil cuatrocientos y enero. La capital del Centro del Centro de Comunidadilla que nos UhmP. Música Vamos a carnaval, chonita, caracoañita Vamos a carnaval, chonita, caracoañita Lleva tu mistura, chonita, saterpina y polvón Lleva tu mistura, chonita, saterpina y polvón Después de la fiesta, chonita, todos lo veremos Después de la fiesta, chonita, todos lo veremos Chonita con queso, chonita, papita con chacón Chonita con queso, chonita, papita con chacón Música Vamos a carnaval, chonita, caracoañita Lleva tu mistura, chonita, saterpina y polvón Lleva tu mistura, chonita, saterpina y polvón Después de la fiesta, chonita, todos lo veremos Después de la fiesta, chonita, todos lo veremos Chonita con queso, chonita, papita con chacón Chonita con queso, chonita, papita con chacón Música 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 ¡Suscríbete al canal! Pasando en el otro ámbito de la información, el día de hoy el señor Wilber Montoya, director de la oficina de la RENIEC en Moquegua, dio detalles de lo que sería el nuevo DNI electrónico. Detalló que los trámites para realizar la renovación de este DNI aún se empezarán en la ciudad de Moquegua debido a que la implementación del DNI electrónico aún no está dado de forma periódica en los distintos lugares de nuestro Perú. Ya el DNI electrónico se está lanzando a nivel nacional, pero no en todos los departamentos de todo el Perú. Esto es progresivo, ya que se está implementando en la mayoría de oficinas con la última tecnología para que nosotros podamos hacer el tipo de capturas de trámites para los DNIs electrónicos. Acá en Moquegua todavía no, pero ya estamos trabajando en eso. Ya hemos hecho el requerimiento del caso para que nosotros podamos también ya atender con el DNI electrónico. Si se da este año en buena hora, si se da en estos meses en buena hora, nosotros vamos a comunicarlo a través de la prensa para que todos los ciudadanos tengan conocimiento de este servicio del DNI electrónico. Pero por ahora solamente están brindando este servicio en la ciudad de Arequipa y de Tacna, a nivel de lo que es el sur. Y esto DNI electrónico facilitaría mucho la forma de identificarse, ¿cierto? Es un nuevo método. Se está implementando un chip dentro de este nuevo DNI, ¿cierto? Efectivamente, efectivamente. Entonces, tiene muchas novedades el DNI electrónico, ¿no? Todos los ciudadanos que desean ver las bondades que cuenta el DNI electrónico pueden entrar a la página web de Renier, www.renier.gov.p y escogen la opción DNI electrónico, ¿no? Todas las bondades que tiene el DNI, ¿para qué sirve el chip electrónico? La huella incorporada, tiene ahí una huella incorporada, cualquier persona no puede utilizar ese DNI. Su impresión dactilar está impresa, tiene su certificación digital en ese documento, el chip, como usted ya lo ha mencionado, para poder realizar diferentes tipos de trámites. Los sellos fantasmas que tiene el DNI para que sea infalsificable. Hay cantidad de requisitos que tiene el DNI electrónico, en la cual de repente el ciudadano, entrando a la página web, va a poder ver todo lo que es la composición del DNI electrónico y para qué puede darle utilidad a todos los ciudadanos. Ok, muchas gracias por esa información acerca de lo que es el DNI electrónico. Creo que es muy importante que la población sepa acerca de esto, porque es una manera como que ya de facilitar las cosas para que en temas de investigación también, que es para lo que también va a servir ahora, ¿cierto? Una mayor facilidad en el sistema del trabajo para la Policía Nacional de Perú, ¿cierto? Sí, para todos, sí, sí, para todos. Una medida de seguridad, usted va a poder hacer transacciones allí, por el DNI electrónico, ante la SUNAR, requisitos públicos y otras entidades crediticias, ¿no? Tiene muchas bondades, como les digo, de repente para poder exponerlo y ver la amplitud que tiene este documento, por eso invito a todos los ciudadanos que ingresen a la página web de Renier y busquen la opción DNI electrónico, ¿no? Todos los ciudadanos tienen acceso a la página web de Renier, desde cualquier, desde un celular que te cuente con internet, lo pueden realizar. Exacto. Ahora, algo más así para acotar. Quería hacerle una pregunta acerca de las personas, digamos, que ya son mayores y que su DNI ya llega a su fecha de caucidad. Que les reitere, por favor, lo que tienen que hacer, porque muchas de esas personas a veces no saben que tienen que renovar su DNI, entonces me gustaría que, por favor, dé algunas indicaciones de cómo es la manera en la que deben de estas personas mayores tramitar su nuevo DNI. Por ahora, para el tema de la caucidad, con los DNIs convencionales que estamos trabajando casi en la mayoría de departamentos de todo el Perú, el DNI que nosotros conocemos, el Azul, el trámite por caucidad es, son dos requisitos, el pago de 29 soles y adjuntar su foto tamaño pasaporte. Es por ahora, cuando nosotros ya empecemos a hacer el trabajo con el DNI electrónico, nosotros ya vamos a hacer la captura de las imágenes, o sea, vamos a empezar a tomar nosotros las fotos totalmente gratuitas, ¿no? Las fotos. Para el tema ahora, del tema de la caucidad, como ya le dije, hay dos requisitos, el pago de 29 soles y la foto tamaño pasaporte. Ahora, el ciudadano tiene que indicarnos que otra cosa más adicional puede cambiar, puede actualizar. Hay que tener en cuenta que todos los ciudadanos tenemos que actualizar nuestra base de datos. Por ejemplo, digamos si usted no obtuvo su DNI cuando ya terminó el colegio, a los 18 años, con secundaria completa, de repente usted ahora ya no tiene secundaria completa, tiene la institución superior o técnico, debe actualizarlo. O de repente ya no está usted viviendo en la calle Lima, está usted viviendo en la calle de Equipa, también debe de actualizar. O sea, hay ciudadanos que tienen que actualizar sus datos, ¿no? Son casados y siguen apareciendo como solteros. Son divorciados o son viudos. Tienen que solicitar la actualización de datos. Si de repente, todo está en la página web, pero si de repente desean que nosotros los informemos, que se acerquen acá a nuestras oficinas, a la ventanilla de informes, para que nosotros les podamos proporcionar toda la ayuda del caso y indicarles los requisitos para todo tipo de trámite. Pero en sí, solo son dos requisitos para el tema de caducidad, la foto y el pago. Si el ciudadano desea adicionar algo más, quiere modificar, que nos indique y nosotros le vamos a decir qué es lo que tiene que adjuntar. Ok, entonces, ahora algo más, una inquietud más acerca de, ¿van a cambiar los requisitos para, digamos, cuando quieran renovar al DNI electrónico? Ya. O sea, ¿qué es lo que va a cambiar o qué es lo que no vamos a tener que tener? Si es que va a haber otro tipo de, otro pago por, al ser electrónico, no sé si eso puede que sea un costo más o algo así, para que nos informen un poco acerca de eso, si es que tiene algo de información. Sí. Bueno, ahora la emisión del DNI electrónico no es obligatorio, ya, es voluntario. Y se está haciendo progresivamente también de acuerdo a cómo vayan caducando los DNIs, si nosotros ya tuviéramos el sistema para hacer la captura de trámites de anís electrónicos y de repente usted ya caducó su DNI, usted puede optar en las dos, o realizar su DNI, el DNI convencional, o adquirir el DNI electrónico. Desde el año 2015, la ciudad de Moquegua viene sufriendo uno de los temporales de lluvias más fuertes en los últimos años. Consecuencia de esto es que el malecón ribereño terminó en ciertas partes destruidas y carcomidas por el caudal del río Moquegua. Ya pasaron dos años desde que sucedieron estos acontecimientos y aún seguimos viendo los estragos que hay en el malecón ribereño, los cuales aún no son reparados, ni mucho menos son cerrados para evitar que alguna persona sufra algún accidente. En las imágenes observamos claramente que el estado en el que se encuentra parte del malecón ribereño, pues se observa que el pequeño espacio que queda para el tránsito de las personas y los deportistas que entrenan por este lugar, y que se ven afectados por el estado en el que se encuentra la infraestructura y los caminos que hay en este malecón. Restaurado o no ha sido trabajado en estos dos años, es una de las cosas más alarmantes, porque eso afecta en el turismo que se desarrolla en la zona. Ahora lo que podemos ver es que las lluvias aún siguen aumentando y esto es un lugar y es una zona de riesgo para las personas que vienen a hacer deporte, que corren a diario por las mañanas y por las tardes. También para las personas que se acercan y se apersonan a lo que viene a ser el Poder Judicial, que es uno de los entes que queda cerca a este malecón ribereño. Acá estamos viendo que solamente queda por lo menos un metro de lo que vendría a ser la vía, que por todo lo que se ha erosionado ya ha caído ahora. Pueden ver acá las piedras. Esto también es otra parte en la que se puede ver la manera en la que afectó el río ya hace un tiempo y que aún se mantiene así, que aún no es reparado y no es restaurado para... Aún si continuamos viendo por la parte de acá, aún podemos ver que sigue habiendo, o sea, hay un vacío en la parte de acá, que es muy riesgoso para las personas que transitan, porque cualquier... Esto también es otra de las partes afectadas en la que se puede ver los estragos que causó... Esta es otra zona también en la que se puede observar y que inclusive a causa del derrumbe muchas personas aprovechan para botar en este espacio la basura y se nota todo contaminado, inclusive hay... Hoy por horas de la tarde podemos observar el trabajo que viene haciendo dentro del Auditorio Santo Domingo. Hoy sus espacios están siendo ocupados por pequeños niños entusiastas de todas las edades que vienen hasta aquí a diario para poder aprender más sobre ajedrez, música, canto, pintura y teatro. Esta iniciativa fue dada por la Municipalidad Provincial de Moquegua, que ahora brinda estos espacios para que niños y jóvenes de varias edades se expresen por medio del arte. Hablamos con los profesores encargados de los talleres que enseñan, pues uno de ellos es el profesor de teatro, el señor Rodolfo Sueros, que nos explicó acerca de lo que les enseña a los jóvenes que llevan aquí mismo el taller de teatro infantil. También hablamos con los demás profesores como el señor Mario Salamanca, este mismo encargado de brindar las clases de ejedrez, y también con el profesor de música, señor José Ríos, y con el profesor de dibujo y pintura, señor Germán Nina. Por parte de la Municipalidad estamos llevando este taller de teatro que es dirigido para jóvenes y adolescentes. Entonces la Municipalidad está brindando este taller, diferentes talleres acá en el Centro Cultural a todos los jóvenes de aquí de Moquegua. Y ahora pues estamos en el taller de teatro, estamos en plena clase, en donde los jóvenes estudiantes del nivel secundario vienen a divertirse, a explorar más de su experiencia, aprender más del arte escénico, la expresión cultural, la facilidad de hablar, la pérdida del pánico escénico del escenario, y así a divertirse en el que es el teatro. Exacto. ¿Se está planificando ahorita el hacer una obra como para presentarla de modo clausura ahora? Sí, vamos a hacer una clausura al término de este taller, posiblemente en la última semana de febrero, en donde vamos a hacer una muestra de lo que hemos venido trabajando todo este tiempo. Bueno, y acá podemos ver acá el trabajo de los niños, ¿qué están haciendo ahorita? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Podría explicarnos un poco? Lo que están haciendo son, dentro de la técnica de expresión corporal, el trabajo grupal, porque también es un trabajo grupal en donde ellos aprenden a trabajar, recibir opiniones y aportar algo. Es sobre expresión corporal de formación de imágenes, formación de imágenes de acuerdo a su expresión que ellos tienen, y de esta forma nos va a servir a nosotros para que ellos puedan crear un personaje, hacer una imagen en su mismo cuerpo. Entonces, para llegar a eso, a formar un personaje, empezamos primero por lo básico, hacer imágenes. ¿Aún pueden venir jóvenes acá e integrarse a las clases? ¿Aún se mantienen? Sí, sí, tenemos dos horarios de 3 a 4 y 30, y el de 4 y 30 a 6 de la tarde es un poquito de más edad, que sí, aún todavía las matrículas están abiertas. Ok, muchas gracias entonces, profesor. Gracias a ustedes y gracias por la visita. Sí, esperamos regresar para ver acá también la obra que van a presentar. Estamos aquí también, acá cerca, otra vez también en otro espacio del local, el Auditorio Santo Domingo, y podemos ver acá que acá se está desarrollando lo que vienen a ser las clases de ajedrez, y bueno, esperemos que se aprendan. Y se ve que se está aprovechando ahora lo que es estos espacios, estas áreas para que los jóvenes aprendan. Podemos ver acá a muchos que están compitiendo entre ellos y aprendiendo poco a poco este tema de este deporte, que es considerado un deporte y en el cual el Perú sobresale y esperemos que alguno de estos días es uno de estos jóvenes y nos represente ahora en uno de estos campeonatos mundiales. Lo básico en cuestiones de ajedrez, ¿cierto? Lo básico en cuestiones de ajedrez, ¿cierto? El ajedrez, eso es lo que se está trabajando. Las clases son gratuitas, ¿cierto? Todas las que se están pintando acá. Exacto, pueden apersonarse y aún inscribirse. Y acá podemos inclusive ver acá como los niños juegan y como se explayan, como aprenden poco a poco acerca de lo que es este juego, este deporte considerado en muchos países. Y acá podemos observar que se vienen desarrollando también clases de canto para los pequeños, para que aprendan a cantar, a vocalizar, a aprender a afinar su voz. Y tener esa técnica vocal es lo que nos está brindando ahora y es lo que se está viendo los niños, como aprenden ahora. El tema de su modulación y todo eso. Tenemos acá, vamos a trabajar en los distintos ambientes de lo que el auditorio es en toda la lengua. Intentamos interrumpir mucho el sol y descansar. Ah, 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 ah Ahora estamos acá en el área de arte, arte, dibujo y pintura Estamos viendo acá como los niños trabajan con su material Están haciendo ahorita pequeñas mariposas Como es lo que estamos observando en sus trabajos Bueno, esta es la zona de arte y pintura en la que se está subiendo Bueno, también hay madres y familias que están apoyando a sus niños acá Para que aprendan un poco más el tema del trabajo Este es el modelo que están haciendo los niños ahora Bueno, este es el trabajo que se viene haciendo en promoviendo el arte y la cultura en los pequeños Para que los niños empiecen a desarrollar esas actividades motoras, motrices Ahí también Trabajando en la clase de dibujo y pintura El día de hoy estamos realizando el dibujo de la mariposa Que tiene que ver con lo que es la capacidad psicomotora fina También con las capacidades cognitivas que los niños están aprendiendo A través de estos procesos de vacaciones útiles Que está dando la municipalidad provincial, el país caliente Este tiempo de duración de las clases Son 30 días, hasta el 24 de febrero se va a realizar esa actividad Tenemos aquí un toque de 25 niños que están ahí presentes Exacto, veo una cantidad considerable de niños, ¿cierto? Sí, sí O sea, supongo que usted debe sentirse a gusto de tener tanta participación De jóvenes que les interese el arte Y que están explayándose y bueno, soltando la imaginación, ¿cierto? Claro, sí A los niños les encanta experimentar con la pintura, con el dibujo Entonces ellos se sienten a gusto aquí en las clases de dibujo y pintura Llevando pacientemente y activamente lo que es esta clase de dibujo y pintura Con lo que está dando la municipalidad provincial de Mariscal Ya, muchas gracias Muchas gracias Tiene que darles las orientaciones básicas para los niños Que recién están empezando en la formación de música O sea, conocer el ADC En el piano, en la guitarra y en la flauta Esos son los instrumentos por los que los niños van adquiriendo las nociones básicas La melodía, las botas musicales y el acompañamiento que se tenga que hacer en la música Esto es por edades, ¿cierto? ¿Qué da consejo usted para que los niños empiecen a manejar instrumentos musicales como piano, flauta? Es importante que en la música se tenga la noción de la disciplina Más que todo tener cierta disciplina para el compás Para poder discriminar sonidos, tanto agudos como graves Y poder realizar esta combinación de notas musicales Y va a salir una melodía o una canción Exacto ¿Ustedes planean ahora para la culminación de esto presentarse, ¿cierto? Que los niños presenten lo que se ha aprendido, ¿cierto? Lo que queremos es que los niños tengan un producto Lograr un producto en donde tengan que aprender una melodía En el caso de la guitarra, canciones como por ejemplo el condor pasa y otras melodías peruanas Como también música clásica que se les podría enseñar, ¿no? Y de igual manera en el piano, para que puedan manejar tanto la mano derecha como la mano izquierda Me parece respetable la idea de que les enseñe acerca de la cultura y música peruana Que es muy importante ahora para que no se pierdan los valores, ¿cierto? Sí, eso es justamente lo que se está perdiendo Muchas gracias por acompañarnos en Historia Informativa en el Noticiero Central No se mueve de Telesur, que ya viene Agenda Regional Permiso No se mueve de Telesur No se mueve de Telesur